Bueno, qué alegría poder compartir esta sencilla charla, porque estamos en un contexto de un retiro de sanación y reconstrucción interior, y uno a veces ve la Semana Santa como tan lejano como algo que Cristo vivió, padeció, sufrió, divino, súper tierno, Jesús, gracias por lo que hiciste, pero pocas veces nos interpele, y yo creo que muchas veces, sin decir algo malo sobre la tradición, el mismo hecho de que se vuelvan como ritos de tanta tradición y entonces que el diacrucis de dos horas, entonces como que se nos volvió todo este tema de la Semana Santa algo muy tradicional y algo externo, como algo que uno va a la iglesia y vive y ve, y una fotito de vez en cuando, porque me pareció lindo como hicieron el monumento o lo que sea, pero pocas veces toca mi vida. Y esta sencilla charla que vamos a compartir hoy tiene que ver con esto, con que eso que vamos a contemplar en esta Semana Santa, si nos interpele, si toca en nuestra vida, si la sumamos y vemos como Cristo quiere tocar nuestro corazón. Estamos llegando entonces al corazón de la Semana Santa, que es el Triduo Pascual. El Triduo Pascual, pues es de tres celebraciones, ¿no? De tres días que vamos a acompañar a Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Y lo hemos visto desde el primer momento que llegamos a este retiro y es ver a Cristo con todas sus heridas. Que no sea vergüenza de mostrarse herido, llagado, porque sus heridas son las que nos curan. Y nosotros tenemos que partir con esa esperanza, que su herida es la que me cura. Él es el primero que lleva todas nuestras heridas. ¿Cuál va a ser el esquema que vamos a tratar rápidamente? Espero no demorarme mucho. Máximo será, mejor dicho, una hora, pero así, todos con el corazón súper conectado. Primero quiero decirles que, antes de decirles el esquema, esto no me lo he inventado yo, yo no lo saco de la nada, Valentina en la noche recibió una iluminación. No. Acá, lo que ustedes van a tener acá es fuente de Papa Benedicto XVI, Papa de San Juan Pablo II, estudios de teología del cuerpo como Rebeca Barba, Jason Everett. Entonces, todo lo que ustedes van a ver acá es temas de sanación y teología, no inventado por Valentina. Esto yo, no, ustedes no van a decir, wow, Valentina, qué frases. No, esto no es inventado por mí. Esto es parándome literal sobre los hombros de gigantes, sobre personas que literal ya nos han hablado al respecto y nos dan mucho para nuestra sanación de las heridas. Ahora sí, entonces el esquema va a ser, vamos a coger cada uno de los días, jueves santo, viernes santo, vigilia pascual, como esa resurrección, y el domingo. ¿Listo? Y en cada uno de esos días, rápidamente vamos a hacer una sencilla explicación de lo que sucede en esos días y cuál es la herida que Cristo quiere sanar en cada uno de esos días. Porque hemos hablado un montón de heridas y se nos puede quedar la herida muy amplia, como que sí, estamos heridos. Pero acá vamos a ver explícitamente cuál es la herida que Cristo viene a sanar en cada uno de los momentos que vamos a vivir. Y eso es muy bueno para nosotros, porque cada vez que vayamos, por ejemplo, que estemos contemplando la cena del Señor, ya tenemos algo por lo cual entregarle a Jesús una herida. El viernes santo en la pasión vamos a tener también otra herida que entregar específica. En el momento del sábado, donde es el sábado del silencio, el sábado donde Cristo ha muerto, también tenemos una herida. Y el domingo de resurrección vamos a tener otro momento que entregarle a Jesús. ¿Se entiende? Entonces, cada uno de los días tendremos una herida que entregar y además de la herida, yo les voy a hacer una sencilla oración. Vamos a hacer un momento de cerrar los ojos en cada uno de esos momentos para que pensemos las heridas de cada uno de nosotros. Porque yo les puedo decir acá, la herida de la vergüenza. De pronto no tengo ni idea. Entonces voy a decir ejemplos específicos que ustedes van a ir pensando y pueden ir escribiendo para que luego en las celebraciones litúrgicas que tenemos, en el momento del ofertorio de la misa de cada una de las eucaristías, tengamos que entregarle a Jesús. Nuestra ofrenda son nuestras heridas. ¿Listo? De eso se trata. Que esto no se quede como lindas las heridas que me quedaron en mi cuaderno cerrado y ni idea de cómo quedó más eso. No, son para entregar. Entonces vamos a empezar. ¿Listos? ¿Con todo? ¿Empezamos? Uy, pero qué es esa falta de ánimo, ¿sí? ¿Listos? Entonces empecemos. Jueves Santo. Entonces el Jueves Santo, rápidamente explicando qué pasa, es el día en que conmemoramos la institución de la Eucaristía y el sacerdocio ministerial. Entonces Cristo tiene la última cena con sus amigos, con sus discípulos, instituye la Eucaristía, instituye el sacerdocio. Rápidamente, acá digamos, no les voy a hacer, mejor dicho, toda la explicación de cada uno de esos días, sino nuestro enfoque es cómo se une a misa nación. En este jueves, que comienza por la tarde, este trigo pascual, conmemoramos esta última cena. Entonces en la misa vamos a conmemorar ese momento donde Cristo también le lava los pies a sus discípulos y los manda a lavarse los pies los unos a los otros. Es el mandamiento también que nos da. El Jueves Santo concluimos entonces con una adoración eucarística, por eso hay personas ahorita que están construyendo ese monumento precioso porque Cristo nos manda a hacer vigilia, ¿no? Cristo después, ya vamos a leer el texto bíblico, pero Cristo después de compartir con sus discípulos se va a orar y pide que estemos en vela. Entonces por eso nosotros todos los jueves está esa visita al monumento que es visitar a un santísimo y quedarnos en oración. Hay gente que lo coge de agüero y entonces si no visito siete monumentos, suerte, mala suerte todo el año. Oigan, así yo pueda ir solo a uno, es quedarme con Jesús, es estar en vela. Lindo si ustedes hacen todo el recorrido divino ver todas las iglesias, pero el mayor recorrido tiene que estar en mi corazón. O sea, más allá del recorrido externo que me vaya a las siete iglesias, que es una tradición muy común en Colombia, por eso la menciono, tiene que ser así sea que yo vaya a una, pero estar con el corazón vigilante. ¿Listo? Entonces rápidamente esa fue la explicación, se entendió qué pasa el jueves santo, lo tenemos, lo vamos a seguir igual a entender un poquito más en la misa cuando nos lean esas lecturas que celebramos en ese día. Y quiero leerles acá una parte de lo que nos dice el Papa Benedicto y ya vamos a leer si ustedes trajeron su Biblia espectacular, si no la trajeron tranquilos lesbicados. Mis amigos, no se preocupen, lo leemos entre todos y está súper bien. ¿Listo? Dice el Papa Benedicto para que entendamos cuál es la herida. Mejor dicho, acá estamos en el preámbulo de cuál es la herida que Cristo quiere, que Cristo vivió, que Cristo tuvo. Oigan, es que estas heridas no es solo que nosotros tenemos, es que Cristo también las sufrió. Y como Cristo las sufre, entonces nosotros podemos entregársela también. Las heridas de Cristo nosotros adherimos las nuestras, ¿sí? De eso se trata la sanación, no es yo con mi herida y pobrecito yo. Es que Cristo también tuvo la herida. Cristo estuvo llagado y a la herida de él es que adhiero mis heridas. Dice el Papa Benedicto, al salir del cenáculo, que es donde estábamos hablando que Cristo tiene la cena con sus amigos, Jesús se retiró a orar solo en presencia del Padre. Los evangelios narran que en ese momento de comunión profunda, Jesús experimentó una gran angustia, un sufrimiento tal que le hizo sudar sangre. Los invito a que nos vayamos a Mateo 26, 36, para que entendamos un poquito más eso. Mateo 26, desde el 36 hasta el 39. Si no tiene su Biblia acá igual lo pueden anotar o lo pueden ver desde su celular. Voy a leerlo, Mateo, Mateo 26, 36 al 39, para que entendamos esto. Acá nos dicen, Jesús sufrió angustia, angustia, sufrimiento y a nosotros nos han dicho, quedan frente a la muerte y ante los dolores, tú solo pon buena cara, o sea, buena cara. Oigan, Cristo no estaba poniendo tan buena cara, Cristo la estaba sufriendo. Vean lo que dice acá. Entonces Jesús fue con ellos a una propiedad llamada Getsemani y dijo a los discípulos, sentados aquí mientras voy allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Si ustedes han sentido tristeza y angustia, vean quién la sintió primero. Tristeza y angustia. El mismo Dios sintió tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedados aquí y velad conmigo. Él se adelantó un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Estaba triste, estaba con miedo. Cristo mismo nos dice, no teman. Oigan, pero el hecho de que nos digan no teman no es que nunca lo vayamos a sentir porque Cristo mismo lo sintió. Si tú tienes miedo por tu enfermedad, si tú tienes angustia por todo lo que vives, si sientes que de verdad le hice tanto daño a mi familia que ya no sé qué más hacer, mira el primero que sintió tristeza, angustia, Cristo mismo. Sigue el Papa Benedicto XVI. Con todos estos gritos, lágrimas, sufrimientos, oraciones, el Señor ha llevado nuestra realidad a Dios. Oigan, todo un Dios que siente nuestro dolor, nuestras lágrimas, nuestras angustias, ¿qué hace? La eleva a Dios. Nuestras heridas son elevadas a Dios. Si yo siento sufrimiento, Cristo como lo vivió en su carne, lo eleva, lo eleva. Nuestro sufrimiento queda a la altura de Dios. Por eso yo tengo que adherir mi herida a la herida de Él, para que se eleve. No para que yo me quede en el lodo y me pudro y entonces me bajo y estoy terrible y esta situación ya no pude, sino la diero a Cristo y la leo. Oigan, yo siento que está haciendo un bochornito que no nos ha ayudado mucho, pero vamos a ponerle toda la actitud, porque claro, yo siento el bochornito acá, el calor para los que no son de Colombia, pero vamos a meterle toda la actitud. De verdad, piensen que lo que está en juego acá es su salvación, su sanación. O sea, esto no es una charla más ni una predicación de algo, yo como que les voy a contar de mí o no. O sea, y lo que yo les quiero decir, y de verdad le pido al Espíritu Santo que no sé qué es lo que yo tengo para decir, sino lo que el Espíritu Santo quiere tocar en sus corazones. Porque para ser libres nos liberó Cristo. ¿Qué se sienta? Para ser libres nos liberó Cristo. Oigan, y este es el primer paso. Aprender, formarme como lo voy a hacer. ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí. Listo. Entonces sigue el Papa Benedicto diciendo, Jesús, tus lágrimas. Ah, no, nos dice a nosotros, tus lágrimas, tus súplicas, sí son escuchadas. La misión de Cristo era llevar en sí todo nuestro sufrimiento, todo el drama humano. Él lleva en sí nuestro sufrimiento, nuestra pobreza, y la transforma según la voluntad de Dios. Oigan, cualquier dolor, herida, sufrimiento, miedo, herido, nuestras heridas adheridas a la llaga de Cristo, se elevan a la altura de Dios. Entonces ustedes dirán, listo, súper chévere. Entonces ahora, ¿cuál es la herida? O sea, ¿cuál es la herida? Que el jueves santo, Cristo va a Getsemaní. Y además, ¿qué pasa? Porque podemos seguirlo leyendo. ¿Qué pasa después? Muchos versículos después. Entonces, luego llegan, ¿se acuerdan que pasa el beso de Judas? Lo traicionan, ¿no? Y lo llevan ante el Sanedrín. Pero para llevarlo ante el Sanedrín, lo tuvieron que amarrar, esposar, para llevarlo. Así que en este momento vamos a reflexionar, el jueves santo, vamos a reflexionar sobre la herida de la impotencia. Todo un Dios se deja atar. Todo un Dios entrega sus manos en Getsemaní. Todo un Dios queda impotente. Todo un Dios queda impotente. Todo un Dios es atado. Por eso dice el texto bíblico, y habiendo amado a los suyos, los amo hasta el extremo. Y yo les invito a que en este momento, no les voy a pedir que cierren los ojos, o si no, ya los veo literal todos en sueño profundo, sino les voy a pedir que ustedes empiecen a notar. Yo voy a ir leyendo un poquito de oración para que a cada herida le demos un poquito de espacio más amplio, ¿no? Porque digo impotencia, ustedes dirán, yo nunca me sentí impotente, o sea, yo puedo con todo, o sea, la vida no me queda grande. Voy a ir leyendo cositas en las que literal la herida de impotencia puede verse en nosotros, porque Cristo la sufrió primero. Entonces vamos a contemplar en este jueves la herida de impotencia. Ustedes vayan escribiendo, sea en su celular o sea donde puedan, y si no tienen donde escribir, mejor dicho, los quiero súper conectados, porque es que cada vez más siento el bochorno, pero yo a ustedes los veo con toda la actitud. ¿Listo? Entonces voy a ir leyendo y de verdad, saquenle provecho a este espacio, ¿sí? Para que estas heridas no queden en el aire, sino que de verdad Cristo quiere que tú cojas esas heridas para entregarse. Si tú has sentido que yo no puedo, si tú has sentido, soy incapaz, no soy suficiente, mi cuerpo como que no está al nivel que debería, con mis fuerzas he fallado, he vuelto a caer. Yo te invito a que de verdad contemplemos a Cristo atado, impotente, que quiere que unamos estas heridas de impotencia en la herida de Cristo. Muéstrale a Jesús dónde estás atado tú, que lo que sientes que estás encadenado y no puedes salir de ahí. Dónde te sientes impotente para salir de ese vicio de tratar mal a los demás, de la grosería, las malas palabras, el vicio de criticar, la pornografía, la masturbación, el odio, y muchos de nosotros el vicio de estar todo el tiempo en el celular. Señor, me siento atado, siento que no puedo. De pronto el sacrificio que me puse de cuaresma no lo logré. Por ahí como una vez por semana lo logré, Señor. Me siento atado a los juegos, al alcohol, al vape, al cigarrillo, al rencor. Mis hermanos, todo esto que anotamos, es importante que hoy, jueves, le podamos decir al Señor, me siento atado e impotente también. Y quiero adherir esa impotencia mía a tu herida de impotencia, cuando Cristo fue atado e impotente. Y me parece muy valioso que no olvide, que creemos que Cristo instituye la Eucaristía, la Eucaristía, para que nosotros podamos decir, ya no poder decir, no puedo más, a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese tiene que ser nuestro cambio, adhiriendo esa herida, la herida de Cristo, que yo pase de decir, yo no puedo, a todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.11. Ese es el propósito de este momento, de este jueves, que no sea una celebración más, donde voy, la cena del Señor, yo voy al Padre tan tierno, le beso a los pies, a 12 abuelitos, o a 12 señores. Oigan, esto tiene que moverme la vida. Vamos a hacer un ejercicio, nos vamos a poner todos de pie, todos, 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 los que siguen dormidos, por favor, se le van a poner, están tan dormidos, que nos han puesto de pie. Todos de pie, súper, 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 y entonces, todos juntos, vamos a decir, todo lo puedo en, pero, pero no me escucha, muchas gracias. todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cuál es la herida? Impotencia. Oigan, ante la impotencia que sentimos, adhiramos nuestra herida, a la herida de Cristo, de la impotencia. Ya se pueden sentar, muchas gracias, seguimos con toda. Nuestro Señor, te suplicamos, está como mucho, el Espíritu Santo, acá en medio de nosotros, el fuego, un pentecostés. Listo, vamos con Viernes Santo, Viernes Santo, literalmente, el sacrificio del Señor, la expresión más grande de amor, de alguien, de Cristo por nosotros. Esa canción de Martín Valverde, de verdad, es que yo ayer pensaba, o sea, de verdad, que el Señor, lo bendiga, y va a toda su familia, porque, a cuantos nos ha hecho mucho bien, cuantos nos ha conmovido el corazón, descubrir que nadie me ama como Dios. Y este viernes, lo que vamos a vivir el viernes, esto es para que ustedes anoten, y que el viernes no digan, ay, no sé qué hacer, no sé qué decir en la oración, oigan, esto es como mi sanación, se une a estas heridas de Cristo. Este Viernes Santo, conmemoramos la pasión y muerte de nuestro Señor. Para los que sienten que sus pasiones son malas, y deberíamos anularlas, entonces, ¿por qué será que se llama la pasión de Cristo? ¿No? Yo creo que esa es una pregunta, ¿qué nos tenemos que hacer? Mis pasiones no son malas, mis pasiones hay que ordenarlas, porque Cristo vivió una pasión, una pasión por amor, tan enamorado y trajado estaba, que con pasión se entregó. Él no se puso en la cruz diciendo, uy, si me toca duro, uy, es que estos discípulos, y hasta el final, y vea, seguía en la cruz, y entonces diciendo, uy, es que si son terribles, es que estos judíos fariseos, oigan, con pasión se entregó, o sea, no se entregó porque le tocó, y Lina nos lo decía, conscientemente, quiso sufrir, conscientemente, con pasión, se entregó. Este Viernes Santo, es muy importante que veamos, lo que nos dice el texto de Juan 19, 37, que se narra, ese último pedazo, como de la pasión de Cristo, nosotros vamos a adorar a Cristo crucificado, y vamos a mirar al que traspasaron, eso es lo que dice el texto de Juan, miraron, mirando al que traspasaron, todos estaban mirando a Cristo, ¿se acuerdan nada más lo que nos contaron? que ni siquiera nos muestran a Cristo, siempre en los bultos y en las imágenes, con una medio como faldita, o algo así, como para que no se le vea, como una túnica, ¿no? para que no se le vea, pero se le veía todas sus partes íntimas, Cristo se mostró todo completo, completa desnudez, por eso vamos a meditar la herida de la vergüenza, el viernes vamos a meditar la herida de la vergüenza, mis hermanos, Cristo tuvo que sufrir vergüenza, claro que la sufrió, y yo creo que ustedes me dicen, bueno, de pronto yo, yo no la he sufrido, pero Cristo con esa vergüenza, desnudo, sufre humillaciones, y viene a sanarme, y viene a mostrarme mi herida también de la vergüenza, pero Cristo no me muestra mi herida, señalando, sino me la muestra para, que la diera, a su corazón, a su herida, entonces yo les voy a mostrar acá, les voy a ir leyendo, tipos, de situaciones, que me pueden, haber dejado una herida de vergüenza, y les pido de verdad, que vayan escribiendo, si ustedes lo van sintiendo, recuerden que esas heridas, hay que presentarlas ante Cristo, hace poquito me pasó, que hay una canción, que me gusta mucho, que dice, quiero entrar a hacerte mío, curar tu herida, si me la das, entonces yo sentía, que yo toda mi vida, había estado, consciente de mis heridas, pero yo no las había entregado, o sea, yo tenía la lista, todas mis heridas, pero yo no le había entregado a Cristo, las heridas, porque las heridas, son no para que yo las tenga, y siga diciendo, pobrecita, yo es que estoy bien herida, no, es que tú no sabes lo que Fray decía, a veces por conveniencia, nos gusta no sanarnos, para seguir siendo víctimas, pero Cristo, quiere que en este triduo, tú entregues la herida, ¿se entiende? entonces voy a ir, leyendo, situaciones específicas, que nos pudieron haber dejado, esa herida de vergüenza, si tú has sentido, alguna humillación, públicamente, reprendido, ridiculizado, en tu trabajo, o en tu estudio, un jefe dijo, oiga usted, pero es que, si es que es no, no, o en tu estudio, en la universidad, en el colegio, piensa esos momentos, yo te lo doy amplio, pero tú puedes ir a cada momento, si un jefe de verdad, te humilló, te dijo malas palabras, dijo que tu trabajo, no servía, que era basura, si literal, te sacaron de un trabajo, si en tu familia, o tus amigos, te han hecho chistes, o burlas, por tu cuerpo, tus decisiones, tus fracasos, y a veces creemos, que porque estamos en familia, chiste y chiste, jajaja, y todos nos reímos, oigan, pero deja heridas, o sea, si deja heridas, entonces ustedes, piensen de pronto, en los chistes, que les han hecho, sus tíos, sus primos, su papá, su mamá, sus hermanos, si los han excluido, por ejemplo, cuando hacían grupos, en el colegio, o de grupos de amigos, cuando van a salir, a algún lado, y ustedes no los invitan, si cometiste algún error, en público, si siento que soy basura, no quiero el cuerpo, que me ha tocado, me da vergüenza, de pronto me engordé, o de pronto estoy muy flaca, o estoy muy alta, o muy bajito, de pronto tengo, muchos pensamientos impuros, y verdad, me cuesta, y estoy rechazando, que no, no sé qué hacer, y me da vergüenza, me da vergüenza, saber que soy creyente, pero sigo con este pecado, y Cristo lo miraron, Cristo todo el mundo, lo estaba mirando, y sentía esa vergüenza, por eso vamos a meditar, ahora les voy a mostrar, varios tipos de miradas, que de pronto hemos recibido, y que hay que sanar, si de pronto sientes, que has recibido miradas, de desprecio, de decepción, como, ay, no puedo creer este, de pronto hay papás a hijos, que a veces nos han mirado, con cara de decepción, de rechazo, de burla, de lástima, de juicio, de crítica, de deseo sexual, no deseado, me miraron con deseo, los hombres que pasan por la calle, y aún no lo miran, eso dejaría de vergüenza, de comparación, me miraron como, uy, este como que, flojo, de repulsión, de incredulidad, que yo de pronto, no soy tan buena, entonces me miraron con cara de, de objetificación, como un objeto, me trataron, adhiere, esas miradas, que recibiste, esa vergüenza, que te ha hecho sentir eso, al ser expuesto, a la herida de Jesús, Jesús el mayor expuesto, al que todo el mundo lo vio, lo más íntimo, adhiere, el viernes, y toda la vida, adhiere, tu herida de vergüenza, a la herida de vergüenza, mis hermanos, y entonces uno puede decir, uy, sí, como que estoy lleno de heridas, y sí, yo les contaba, que hay una, que hay una santa, Santa Virgen de Suecia, que tuvo una visión, que decía, que Cristo había tenido, cinco mil cuatrocientos, ochenta llagas, o sea, en la cruz, que va a tener un montón, de heridas, o sea, imagínense los latigazos, que pudo tener, recibir, pues nosotros también, podemos estar llenos de heridas, pero que no nos avergüenzan, ni tampoco nos vamos a volver, pues, entonces soberbios, de sí, estoy herido, y qué, y entonces, qué, se va a meter conmigo, qué, no, sino con humildad, la entrego, pero sí quiero decirles, que la iglesia además es muy sabia, ustedes, Lina ya nos decía, cuáles son esas medicinas, que tenemos frente a las heridas, ustedes se acuerdan un poquito, esas tres, era una tortita, y que tenía tres, tres cosas, alguien nos las puede decir, y sufrimiento redentor, y sufrimiento redentor, muy bien, oración, sacramentos y sufrimiento redentor, parte, uno de los sacramentos, es la confesión, mis hermanos, y esto es precioso, San Juan Pablo II decía, que el sacramento, nos ayuda a sanar esta herida de vergüenza, porque el amor, absorbe toda vergüenza, decía San Juan Pablo II, en la confesión, lo que hacemos es, Dios, en un acto de amor, nos acoge con misericordia, y absorbe, toda la vergüenza, que hemos tenido, por eso, frente a nuestras heridas, la confesión, frente a nuestra herida, la confesión, porque absorbe, toda, la vergüenza, no, este bochornito, ya está, muy pesado, en la confesión, absorbe toda, vergüenza, la confesión absorbe toda, vergüenza, muy bien, y el viernes, entonces, el jueves, cuál es la herida, que le vamos a entregar a Jesús, el viernes, vergüenza, y frente a la vergüenza, la herida de vergüenza, ¿qué herramienta nos da la iglesia? Sacramentos, de, confesión, de la confesión, muy bien, porque la confesión absorbe toda, vergüenza, la confesión absorbe toda vergüenza, porque el amor absorbe toda vergüenza, uno ve el sacramento de la confesión, y obviamente uno le da pena, no me digan que no, uno le da vergüenza, pero lo que hace Cristo, es tú le das, tú le das, tú sacas, tú sacas, los pecados, las heridas, todo, y Cristo absorbe con su amor, toda esa vergüenza, claro, nos hacemos vulnerables, y lo decía Fray Nelson, nosotros en la confesión literal, estamos mostrando lo más oscuro, estamos sacando lo más oscuro, pero Cristo quiere ponerle luz, para sanarlo, para restaurarlo, para ser abrazado, por el amor de Cristo, tú le expones la herida a Cristo, para que la abrace, para que la acoja, les quiero leer además, en este viernes que contemplamos a Cristo, clavado, hay un texto de Jason Ebert, que se llama Masculinidad Pura, se los súper recomiendo, varones sobre todo, se los súper recomiendo, porque ustedes ya estén casados, o están solteros, o no sé en qué estado están, pero yo les recomiendo mucho leer este texto, Masculinidad Pura de Jason Ebert, y acá les quiero decir esto, es que ustedes solo piensen la imagen de Cristo clavado en la cruz, en un momento piénsenla, claro que tenemos la última cena, o sea, estábamos hablando el jueves, pero piensen a Cristo clavado, y nosotros muchas veces, tomamos al otro como un objeto, pero Cristo nos va a dar una enseñanza, vean lo que dice Jason Ebert, pongan la atención, de verdad acá, yo les estoy dando oro, y no porque venga de mí, sino porque literal, la iglesia es muy sabia, y nos da estas herramientas, este es el precio que Jesús pagó, porque quiso para sí, una iglesia resplandeciente, sin mancha, ni arruga, y sin ningún defecto, sino que la quiso, santa e inmaculada, si alguien quiere saber eso, está en el libro de Efesios, sigue Jason Ebert, Jesús sufrió, para que su esposa, la iglesia, fuera pura, pura, y nos llama, a hacer lo mismo, el ejemplo que nos da, escuchen esto, escuchen esto, pero pónganle toda la atención, el ejemplo que Jesús nos da, este es mi cuerpo, que entrego por ti, es el antídoto, para nuestra tendencia, de ver las chicas, y pensar, este es tu cuerpo, que tomo para mí, varones, que muchas veces, ven a la mujer, en redes sociales, y dicen, uff, ese cuerpo para mí, el antídoto, está en Cristo, que dice, este es mi cuerpo, que entrego por ti, si nosotros, muchas veces, tratamos a mujeres, a hombres, como objeto, para mí, para mi placer, o no solo para el placer, también, te tomo como objeto, para crecer, para ascender, para saltar de un lado a otro, frente a esa obsesión nuestra, de usar a las personas, y tomarlas para nosotros, Jesucristo, es el antídoto, porque nos dice, este es mi cuerpo, que entrego por ti, nuestra sanación, también tiene que pasar, por el servicio, no se nos puede olvidar eso, nuestra sanación, de nuestras heridas, sí o sí, pasa por el filtro del hermano, yo no me salvo, individualmente, claro, la salvación es individual, es Cristo conmigo, pero no es, yo, ¿qué hice toda la vida? yo, Jesús, yo fui a misa todos los días, oré todos los días, hice el rezo de todos los días, laudes todos los días, divina, me veo, pero no hice nada, fe sin obras está, muerta, muerta, Jesucristo entrega su cuerpo, como antídoto, nosotros estamos entregando el cuerpo, ¿qué estamos entregando? oye, ni es que Cristo, nosotros siempre buscamos mucha belleza, y entonces compramos cremas carísimas, ya Fray lo ha dicho, el ácido hialurónico, la niacinamina, entonces uno, acá yo les voy a sacar toda la lista de cosas que uno se puede comprar, ¿no? y los varones también, porque no crean, o sea, mi hermano, también gastan muchas cremas, que el minoxidil, o sea, también los hombres, oigan, nosotros buscamos belleza y belleza y belleza, y obviamente estar saludable, qué bueno que nuestro cuerpo esté saludable, presentable, pero se nos ha olvidado que el estándar más alto de belleza, es el rostro desfigurado de Cristo, que por amor se ha entregado, ¿ustedes quieren saber algo bello en la vida? Jesucristo, que se entrega, o sea, piensen a Cristo, con el rostro lleno de sangre, ahí está la belleza, la belleza no está en si me puse rubor, si me puse polvos, no está ahí, la belleza no está en si fui al gimnasio todos los días o no, están que tanto me entrego y me dono, hasta como dice el texto bíblico, sudaba como gotas de sangre, de lo mucho que se entregó, así que yo los invito a que ustedes piensen, ¿quieren saber bellas mujeres? la belleza no está en si me fui a comprar esto o no, si tengo el bolso tal o no, si me pude cambiar todos los días de outfit o no, la verdadera belleza está en cuánto me entregué, cuánto doné, cuánto doné de mí, no sólo cuánto di en la ofrenda, es cuánto me doné, cuánto serví, hasta el extremo, hasta el final, lo que más me cuesta, sí, porque a veces nosotros vamos a servicios que nos parecen más chéveres, entonces servir en el comedor, donde sólo no sé qué sonrío, divino, no estoy diciendo que esté mal, pero piensen que les cuesta, qué servicio sí les costaría, ay Cristo, quiero que ustedes se entreguen, se donen en su propia familia, Frank Nelson dice, amar es dejarse interrumpir, en mi familia me piden un favor, siempre digo, estoy ocupada, tengo trabajo, o sea, les estoy diciendo mi verdad, estoy ocupada, tengo trabajo, y sí, puedo tener trabajo, eso sí es cierto, pero amar es dejarse interrumpir, o sea, si yo quiero tener el estándar más alto de belleza, y tener el rostro desfigurado de Cristo, de haberse entregado por completo, tengo que dejarme interrumpir mis hermanos, por los que están más cerca mío, por mi familia que me pidió un favor, por entregarme a los que más me cuestan, ahí está el amor, ahí está la belleza, y ahí está, y ahí se ve sanada mi herida, de la vergüenza también, en la entrega, en la donación, claro, entonces el jueves, ¿cuál es la herida que entregamos? Impotencia, pero con energía, mis hermanos, oye esto, mejor dicho, el jueves la herida de? Impotencia, y el viernes la herida de? Vergüenza, la herida de vergüenza, y que no nos dan vergüenza tampoco, ante Cristo exponemos todas las heridas, porque sus heridas nos han curado, listo, entonces ahora nos vamos con el sábado santo, el sábado santo, entonces ya vemos a Cristo que muere, entonces, sábado santo vemos a una mujer, María, ve a su hijo inocente clavado, y es abandonada, nadie se quedó, frente a la cruz, ¿quién se quedó? ¿Quién? María y... Juan. ¿Ibas a decir algo más? María y Juan. María y Juan. ¿Y el resto? Ninguno de nosotros se quedó. Todavía no he dicho la herida, está a punto de decirla, gracias por estar pendiente. Lo abandonaron. Jesucristo sufrió la herida de abandono también. Oigan, es que uno de verdad, claro, ve a Cristo y uno dice, el mismo Dios, sí, el mismo Dios también sufrió la herida de abandono. El mismo Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Pray? Que nuestra herida, sí es con autosuficiencia, y se vuelve pecado. Pero Cristo tenía heridas, y las tuvo, y les estoy diciendo, pero supo que Él no podía solo. Supo entregarse al Padre en obediencia, supo descubrir el amor de la obediencia, el amor que Dios le tenía al obedecer, al entregarse. Entonces, yo los invito a que ustedes piensen en este momento de nuestro ejercicio de tipos de abandono. Si he sentido que me han dejado solo, literal, que me abandonaron, sea mis papás, mi papá, mi mamá, y a veces no solo es abandono físico, sino emocional, lo que llaman en psicología presencia ausente. Que tú estás, pero en el corazón no estás. El papá que de pronto todos los días llega a la casa, provee, pero ni idea cómo está el corazón de sus hijos, no sabe y no le importa. O de pronto voy al club, y llevo a toda mi familia al club, pero no tengo ni idea de cómo están mis hijos o mi esposa, y no me importa. Eso se llama abandono emocional también. Si sientes que ya no tienes fuerza para seguir, imagínate a María ver a su hijo clavado en la cruz, sin fuerzas, de cómo más sigo. Que me rechazaron por mi condición, porque era mujer o porque era hombre, que mi mamá o mi papá quería que yo fuera un varón y salí mujer, todos esos tipos de rechazos, de abandonos, me abandonaron emocionalmente. Frente a esta herida abandono, adivinen qué, adivinen qué tenemos. ¿Se acuerdan una de las palabras de Cristo en la cruz que dijo, hijo, ahí tienes a tú? Madre. Frente a esa herida abandono, adivina quién nos queda, mamá. Por eso dice la Virgen de Guadalupe, ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Si tú te has sentido abandonado, abandonada, es que mi papá se fue y mi mamá, y mi papá es que él está, pero a la vez no está, él no está pendiente de mí. Mis amados, nos podemos quedar toda la vida quejándonos y diciendo, sí, estoy muy herido, sí, 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 y Cristo le importa que se lo digas. Pero acá ya tenemos la respuesta. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Johan me decía algo muy bonito, y es que cuando uno se siente solo, vaya a un santísimo, por ejemplo, 24 horas, y va a ver quién es el más solo de los solos. ¿Quién es el que ha estado más abandonado? Jesucristo. Cuando ustedes se sientan solos, vayan al santísimo, y van a ver quién está más solo. A una canción que me gusta mucho, que se llama Huracán, pero hoy es que el trozo que me gusta mucho, es que es una niña, la niña que la compuso, luego le escuché el video de cuando la compuso, y ella decía, era a ver quién gritaba más fuerte, si Dios y yo, Dios o yo. El grito de ella es, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y el grito de Dios es, estoy aquí. Y ella decía, yo literal quise poner en canción lo que yo sentía, que yo le gritaba a Dios, y Dios me gritaba, estoy aquí. Uno le grita a Dios, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y Dios me dice, estoy aquí. Y si ustedes escuchan esa canción, hay un momento en que se juntan las dos voces, en que estoy aquí, y él dice, y ella dice, ¿dónde estás? Era el grito, a ver quién gritaba más fuerte, si Dios o yo, y siempre gana Dios. Dios es el que gana, diciéndome, estoy aquí, estoy aquí, y me dice, te he dejado a mi mamá. Pero en el suelo, una predicación dice, que cuando Jesús está en la cruz, muere. Pero lo que no muere es la maternidad. La maternidad nos dejan a su mamá. Cristo muere, pero la maternidad no. Eso es un regalo. Y mujeres, sea que seamos mamás biológicas o no, estás llamada a acoger, a ser don, para los que están acá. Claro, nosotros estamos acá en un retiro de sanación, y cada uno dice, es que yo estoy súper herido. Pero piensa que tú estás herido, pero pronto el que está al lado está más herido. Recuerden que nuestra sanación sí o sí pasa por el filtro del hermano. Frente a esta herida de abandono, yo también tengo que salir de mí. Tengo uno, que descubrir a María como mamá, a María como que me dice, acá estoy, que soy tu madre, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Descubrir que también hay alguien que está más solo que yo. El solo de los solos, Jesucristo. Y que hay alguien que sí me entiende. Si te han abandonado, si alguno de estos tipos de abandono has recibido, Jesucristo te dice, yo te entiendo y estoy aquí. Mis hermanos, y este abandono también, se sana con la certeza de que somos bautizados. ¿Y por qué? Porque en el bautizo nos constituimos, ¿qué es Yohitas? ¿O alguien me quiere decir? Hijos, hijos de Dios. Esa herida de abandono, de sentir que todo el mundo se fue, que ya no hay nadie, y así como Cristo, que queda abandonado, María queda sola. Hay alguien que en el bautizo me dio un nombre, me nombró, me da un nombre, y por el bautizo soy hija, soy hijo de Dios. Mis hermanos, esta herida del sábado santo, esa herida de abandono, la adherimos a Cristo, pero Él nos dice, yo te sano nombrándote. En el bautizo, ¿todos acá son bautizados? Para él, suena así a la pregunta ayer. Si eres bautizado, te cuento, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, eres amada, eres amado. Nos cuesta creerlo un montón, un montón, pero para eso tenemos toda la vida para decirle, Jesús, muéstrame tu amor, ¿y qué hace Cristo? Me lo muestra en la cruz, y además no solo en la cruz, sino que se queda, se parte, se parte, parte de sí, se comparte entre nosotros para que lo comamos, y Él se hace uno conmigo. Entonces, ¿cuál es la herida que entregamos el jueves? ¿Cuál es la herida que entregamos el viernes? ¿Cuál es la herida que entregamos el sábado? Muy bien. Y este domingo de resurrección que vamos a tener, claro, la vigilia pascual, pero me voy a centrar en este domingo de resurrección, claro, todas las heridas pueden seguir, eso es lo que quiero también, que lleguemos a ese punto. Puede que mis heridas en ese momento no se sanen, que yo siga con esa herida, que yo siga con esos miedos, esos pecados, ese dolor, tantas cargas que tengo, pero es que al tercer día está llamado a resucitar. Si yo adhiero mi herida, estas tres heridas que hemos nombrado, y más, yo acá les estoy dando ejemplos particulares, pero uno puede hacer un estudio más serio y adherir cada una de estas heridas que han salido en este retiro a las llagas de Cristo, al tercer día resucitan. ¿Por qué? Porque están llamadas a dar testimonio. Hay gente que dice, y lo he escuchado mucho, en tu herida está tu misión, en tu herida está tu misión, en tu herida que herida la llaga de Cristo resucita, está llamada a ser misión, no quedarme toda la vida victimizándome, diciendo, sí, es que me abandonaron, me hicieron, no, ya no más, o sea, victimización no, misión, pasamos de victimización a misión, a cómo mi herida unida a la llaga de Cristo, a la herida de Cristo, ya tiene otra vida, resucita, no porque los problemas dejen de estar, sino porque Cristo me muestra que Él me acompaña, que Él está conmigo, lo veíamos ayer en el Salmo 23, porque tú vas conmigo, ese es el mayor milagro. No se nos puede olvidar que debemos tener mucha atención de no poner nuestro centro, ¿se acuerdan ayer cuando veíamos el texto de Mateo? ¿Qué le pasa a Pedro? Que entonces empieza a ver, ¿se acuerdan? Está en la barca, entonces Él dice, mándame ir a ti, le dice a Jesús, Jesús le dice, ven, Él sale, empieza a caminar, el viento era fuerte, todo tambaleaba, Él iba caminando firme, pero ¿qué empezó a hacer? Empezó a ver, empezó a mirar el viento, pierde la mirada, cuando nos desenfocamos de Cristo, cuando ponemos nuestro centro en la herida y no en Cristo, nos hundimos. Mis hermanos, eso no se nos puede olvidar, nuestro centro no es la herida, no podemos vivir heridos céntricos, que mi herida, claro, es un retiro de sanación y acá salen muchas heridas y las exponemos y hablamos de ella para entender que hay, pero nosotros no somos heridos céntricos, esta no es la religión de los heridos, ¿tú qué perteneces? Yo soy herido, no, yo soy cristiano, yo soy cristocéntrico, yo no puedo perder la mirada y quedarme solo viendo mis heridas y mis heridas y mis heridas sino tengo que mirar, elevar la mirada, poner a la altura mi vida a la altura de Cristo porque ahí mis heridas son curadas, porque ahí es que no me hundo, ahí es que logro caminar de la mano de Cristo, si pongo la mirada en Cristo. ¿Pero eso qué requiere? Mis hermanos, de nuevo, ¿se acuerdan? Las tres partecitas, ¿cómo son las tres cosas que, las tres herramientas de sanación? Oración, sacramentos y sufrimiento redentor. Otra vez, oración, sacramentos, sufrimiento redentor. Solo cuando pongo la mirada en eso es que mis heridas pueden resucitar. Quiero terminar con esta pequeña frase de Benedicto XVI. El mal, las heridas y nuestro pecado no tienen la última palabra porque quien vence es Cristo resucitado y crucificado y su triunfo se manifiesta con la fuerza del amor misericordioso. Mis hermanos, nuestras heridas no tienen la última palabra. Cristo sí. Por eso los invito a que en este tiempo que vamos a vivir este trigo pascual, nuestra mirada no esté en la herida, sino que la herida sea presentada, sea arrodillada ante los pies y la cruz de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.